Señores, Donald Trump tendría una operación encubierta para sacar al dictador de Venezuela. Aquí lo explicamos. Recordemos que hace unos días supimos que el Pentágono no estaba realizando reuniones con el equipo de transición de Joe Biden. Esto, por supuesto, generó algunas alarmas. Algunos analistas opinan que simplemente se trata de que Donald Trump tiene una operación en marcha. Una operación sorpresa que simplemente va a ayudar a que su despedida sea un poco más gratificante para él. Él quiere llevarse un triunfo y la manera más fácil no es irse con Irán, sino que por culpa de Irán es irse contra Nicolás Maduro. Recordemos que él ha tenido muchos años de estar detrás de Nicolás Maduro y de tratar de que sea libre Venezuela. Si el Pentágono tiene esa información y han cortado las reuniones con el equipo de Biden, es porque precisamente hay algo que ellos no pueden dejar que se filtre. Estamos hablando de dos equipos diferentes en este momento. Una administración saliente y una administración entrante. Si este es un plan que está diseñándose, ya sea porque se han dado cuenta de que hay armas de Irán en Venezuela, esto no va a ser dicho a la siguiente administración en este momento, porque es seguridad nacional. En este momento no se podría hacer. Entonces, se cree que se está realizando esto por muchos motivos, porque Donald Trump no llegó a hacer ningún conflicto grande, como los otros presidentes que lo han tenido en su primer término. Al no haber un segundo término Donald Trump, entonces tendría que aprovechar estos días que le queda todavía en la Casa Blanca para realizar algún tipo de acción. Y no es nada ilógico que Donald Trump pudiese o tuviese que intervenir y sacar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores. Él quiere tener la última palabra. ¿No creen ustedes que al hacer eso, aunque eso tome un poco más de tiempo, más allá del 20 de enero, pero al empezarlo él, ¿no creen ustedes que aunque Estados Unidos lo siga haciendo, sería una especie de logro para Donald Trump? Es como la vacuna. Se hizo en la administración de Donald Trump. No salió antes de las elecciones, pero ahí está, en plena administración de Donald Trump. Como él lo había dicho, que antes de diciembre se iba a lograr. ¿Querrá él cumplir alguna otra promesa, como la de Venezuela, para tener mayor poder de convocatoria en una posibilidad de elecciones en el 2024? Piénselo y díganos, ¿usted qué opina?